¡Qué buena! ¡Qué retuvo! Porque eres para mí y cada uno venga La madre de todas las bandas ¡Banda! ¡El Recodo! ¡Banda! ¡El Recodo! ¡De Don Luis Lizárraga! ¡Banda! ¡Que Te Ruegue Quien Te Quiera! Queremos escucharnos cantando a todos ustedes esta canción Es un tan rancherito que todos ustedes apoyaron fuertemente ¡Venga de ahí! Queremos que todas estas almas de gente ¡Canten con nosotros! ¡Venga para allá! ¡Que venga! ¡Que Te Ruegue Quien Te Quiera! ¡Y Te Vas a Quedar Queriendo Chiquita! Muchísimas gracias por todos ustedes Agradeciendo a ustedes la fuerza que nos han brindado a través de 60 años ¡70 años de música! ¡Para todos ustedes! ¡Canten con nosotros! ¡Que No hay Gente Quiera! ¡Que No lo Voy a hacer! ¡Ya me hiciste mucho daño! ¡Y hoy me vas a perder! Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que sin ser igual, mi amor, no me pago con dolor Y que claro, es de mi amor ¡Cántalo con nosotros! ¡Qué chico dice! Que la muerte me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera A un amor, que me hace daño Me empanará a los coñecallos, y por eso mi amorcito, con la misma, en el paquete ¡Ay chiquitito! ¡Mirando hacia atrás con mi corazón! ¡Hola más, mamacito! ¡Te digo mamacita! ¡Y arriba las solteras de México, chiquititas, apaturas! Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas, te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu nada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenando existirme días felices ¡Cantado y ser! Te ofrezco Te ofrezco Se vienes por cariño y de ternura Me vuelvo por tenerte entre mis brazos De amarte con delirio y con locura Te ofrezco Lo que hiciste no Que estaba borrada de una cariño No te dejes que me quede en ese fuego Si te vas a hacer más vida mía Me reclamaron por venir a verte No quiere que vuelva por aquí jamás Dice que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensa en asustarme para que te deje Yo estaré presente Llegaré a tu casa para planear ¿Cómo le dice? A mí no me asusta mi voz Y yo soy de los hombres que no temen nada Y a que se perdido no me encerrará Que fue tocado más de tres millones de veces El de todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste Me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño y tu ternura Mi vida es capaz Llegaste tú Llegaste tú Como primavera en el frío Llegaste tú En tan oedía la dulce nota de una tierna canción Llegaste tú Yo quiero confesarte que es solo tuyo Acá no me dejé matar, pa' que me dejas herido Acá no me dejé matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer es tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer es tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Yo estoy sufriendo por ti Y tu naranja haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tu naranja haces caso Presúmale a todo mundo que los queremos muchísimo Somos el recodo, se llaman de Presumo Queremos que cambie con todos ¡Cantar a los canticos! ¡Cantar a los enamorados! ¡Cantar a los amores! Una canción que te apoyaron fuertemente ¡Sigan apoyando! ¡Muchas gracias por hacer el cariño! ¡Y por todo su suelo brilla! ¡El recodo siempre presente! ¡Se llaman de Presumo! ¡Dicen! ¡Con las manos bien arriba! ¡Qué bonito será! ¡Muchas gracias por apoyando! Pongamos 하는 recodo, cantar a los dicen Por takie si no, porque belleza de mi amor nunca se esc Brando Porque es un gran orgullo ser tu hombre te presumo, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar contigo a ti de cualquier modo ¡La sama такие si ch closer NA在 maison! Porque eres para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Para que el mundo sepa vestirás Las manitas bien arriba con los ojos Y queremos agradecer infinitamente el apoyo brindado a ese tema Que lo hicimos con todo el corazón de recuerdo Gracias por permitirnos entrar en tu corazón ¡Eso! 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 Porque la peleta pareces muñequita Andes como andes nada de loquita Y me siento poderoso como ningún otro mar Cada vez que yo te toco de la mano ¡Eso! 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 Te presumo Como un loco te menciono todo el día ¡Eso! 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 Se estén acompañando hoy en el apoyo a los 70 años de Música por el Mundo, de la Banda del Record, ¡Gracias!